Pero me gustaría hablar un poco de Carlos Sainz, porque, joder, hablamos mucho del Nano, evidentemente es el que ahora mismo, es verdad, que nos tiene a todos muy emocionados, pero ¿qué podemos, aunque sea pregunta general a muerte, qué puede esperarse en Mónaco de los Ferrari, concretamente de Carlos? Claro, carreras y campeones. Ya en Miami ya recuperó terreno, Carlos, ya en Azerbaiyán recordarás esa carrera que es que no dio con la tetla en ningún momento, estaba muy perdido en clasificación, muy perdido en carrera, dijo que se trataba solamente de un asunto de este circuito, que simplemente no he dado clic, no he estado a gusto, no he estado tranquilo, y ya en Miami deberían darle la vuelta a la tortilla, así sucedió, Sainz estuvo muy, muy competitivo durante todo el fin de semana, y en Mónaco, pues bueno, es que Leclerc tiene presión añadida en este gran premio, porque claro, está corriendo en casa, literalmente, en las calles donde se crió, y es un circuito que cualquiera diría que, claro, se conoce las calles más que nadie, porque es de allí, pero le ha salido cada gran premio que ha competido allí, ha tenido mucha mala suerte, o ha terminado contra el muro aquí, ha terminado contra el muro allá, en clasificación, en carrera, y el año pasado, que creo que fue la única carrera en Mónaco que pudo terminar, porque incluso creo que abandonó en las que hizo en Formula 2, creo que terminó en cuarta posición, y muy afectado por la estrategia y demás, porque Sainz pidió una cosilla en la estrategia, era una situación donde también llovió durante la carrera, durante minutos antes del gran premio, y claro, era la típica situación de, conforme van pasando las vueltas, se va secando la pista, en qué momento meto yo neumáticos de seco, y había, creo que Ferrari a Leclerc, esto ya es del año pasado, pero Ferrari a Leclerc le metió en boxes para cambiar los neumáticos de lluvia otra vez, para que fuese un poquito más rápido, pero Sainz pensaba que se estaba secando la pista y que se podía ahorrar esa parada y poner directamente secos, alargar la parada unas vueltas más y poner secos, es lo que sucedió, y al final, cuando pusieron los secos, pues Sainz había ahorrado una parada, Leclerc tuvo que hacer dos, perdió posición con Sainz, y quedó fuera del podio, habiendo salido, creo que había salido desde la pole, además, si no me equivoco, entonces, pues fíjate el chasco que se llevó Leclerc, junto con los accidentes que ha tenido, hizo la pole en 2021, pero en su último intento, chocó contra el muro, y dañó el monoplaza, el domingo luego, cuando salieron a dar la vuelta de instalación, vio que el monoplaza estaba roto y no pudo ni participar, habiendo hecho la pole, entonces, pues, aquí tiene mucha presión, es un circuito que, evidentemente, en clasificación puede marcar la diferencia, como podemos esperar de Leclerc, donde tiene estas vueltas tan arriesgadas, donde o termina contra el muro, o termina completando una vuelta espectacular, pero no esperaría mucho de Ferrari, generalmente, este fin de semana, a una vuelta, como decimos normalmente, estos fines de semana, puede hacerlo muy bien, puede destacar, pero ya en ritmos de carrera ya puede ser más complicado, pero lo bueno es eso, que por parte de Ferrari, que están en Mónaco, y que entonces, si destacan a una vuelta, luego, aunque sean más lentos, como te decía antes con Aston Martin, pues pueden tener más ayuda para mantener la posición, para no ser adelantados por otros, si no es por la estrategia. Al final, resumiendo para tontos, para mí, concretamente, Que muy bien, que muy bien. Es así, es así. No, que muy bien todo. Bueno, pero venga, que viene la nueva muerte ahí. No, yo les pondría, si tengo que situar equipos, yo te diría, pues, primero, de todos modos, voy a poner a Red Bull, porque hay que ponerles, sería muy absurdo no ponerles como favoritos en cualquier gran premio de esta temporada, pero segundo pondría Aston Martin, tercero Ferrari.